No podemos pelear por el título nacional porque circunstancias de la vida que se dieron, pero sí podemos poner al equipo en un torneo internacional, que es la idea. El saber de que lo único que te queda es una copa sudamericana, y que no la tienes segura tampoco, que la tienes que luchar, genera siempre ese malestar y ese malestar se transmite a veces en los entrenamientos. Acá nadie claudica, acá todos la tienen clara y saben. Se queden o no se queden los muchachos, como habíamos hablado. Se queden o no se queden, nosotros estamos comprometidos con esta camiseta. Si nosotros estuviéramos en la situación de la U y nos llaman a un jugador, que en este caso es Ruiz Díaz, que es el que está haciendo los goles y todo, también de repente nosotros pediríamos que se posterguen. Yo lo único que le puedo decir es que nosotros queremos jugar, y que estén todos completos y que ellos se sientan bien, para después de los 90 minutos, pues si es que ellos van a ser campeones. Eso es lo que lo merezcan, o sea, así de simple. Nosotros queremos competir igual, igual, nada más, eso es todo. Roberto no, que lo quiero mucho, es una gran persona. Yo trabajé con él en León de Huánuco, y la verdad pues me alegra mucho de que le esté yendo bien. Profe, pero ¿quién gana el clásico? Alianza, definitivamente.